de México tenemos 26 grados, chubascos ocasionales que persisten durante el día de hoy. Hemos visto precipitaciones más ligeras durante este fin de semana, pero en algunos sectores continúan algunos chubascos fuertes. Así que salga preparado de casa durante esta tarde y esta noche también con ese 50% de probabilidad de lluvia, chubascos y tormentas que siguen siendo tendencia en el territorio durante el resto de la semana. 15 con 26 grados el día martes con 40% que persiste miércoles y jueves con temperaturas de 27 grados. Ya un poco cálido por la tarde, pero refresca rápidamente con las precipitaciones que vemos también en otros puntos, como lo dicen Atizapantla, Lepantla, Neucalpan. Precipitaciones presentes, tormenta eléctrica sin excepción en el territorio durante este inicio de semana. Así que esté listo para absolutamente todo, porque lo vemos también a nivel del país. Querétaro 16,29, Morelia 13,26 grados, Cuernavaca máxima de 31. También con lluvia durante este día el lunes. En Guadalajara 16,30 grados, 40% de probabilidad de lluvia mayormente por la noche. Así que no baje la guardia temprano, porque durante el resto de la semana estaremos viendo estas condiciones de precipitaciones de manera vespertina y nocturna, como lo es en Puebla 12,25 grados, 50% de probabilidad de lluvia mayormente el día lunes y martes. A partir del miércoles y jueves va disminuyendo esto. Vámonos ahora con la fase lunar. Para terminar, actualmente estamos ya en una luna nueva. Comenzó el día de hoy y ya dándole la bienvenida a una luna creciente a partir del día martes 25 de julio. Que sigan teniendo excelente inicio de semana. Un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Telediario. Nos vemos en un momento más.